Fuerte choque entre dos vehículos de servicio público en el sector de la Carrera 20 con calle 53, esquina de Torcoroma, se habría producido por la omisión de pare de uno de los conductores. Él se come el pare porque arranco ya estando el semáforo en verde, yo cuando ese carro es encima, lo único que hice fue sacárselo un poquito. Yo eso, esos cosos los ha manejado, no los maneje solamente aquí en San... Yo trabajé en San Sinviétero y trabajé en Bucaramanga, eso no es de andar como un loco. Eso no es de andar como un loco, si vio que no pudo pasar se paró, pero ¿cómo es que va a pasar de largo? Perjudicando a los demás, vea ese carro como me lo volvió. Los actores de la vía contaron en las noticias como registraron el fuerte impacto que de inmediato cambió la dinámica comercial del sector y solo dejaba ver una buseta del servicio público de placas XBR 737 que cubría la ruta 17 y un taxi de placas XWD 256 de servicio público impactados. Por fortuna, solo fueron daños materiales y el sucio de los transeúntes del sector. El taxi venía en su vía y la buseta, creo que intentaba pasarse el semáforo en amarillo, entonces alcanzaron a pasar dos motos, la muchacha que está acá al frente, otra muchacha, y el taxi venía en su vía, él venía despacio y la buseta intentó pasarse y le pegó al taxi y eso fue todo lo que yo vi. La comunidad hace un llamado al respeto por las normas de tránsito, pues son recurrentes los accidentes en el mismo sitio.